Estamos aquí sobre el río Timaná, el río Timaná, que otros le dicen Timanejo, pero que todos los conocimos desde niño como el río Timaná. Y estamos aquí sobre el puente antiguo que ya lo demolieron, puente que va para la entrada al municipio de Elías, aquí por la ruta 45, puente que dejó contratado el gobernador Luis Enrique Duzán López y que le ha correspondido en esta gobernación del señor Rodrigo Villalba Mosquera ejecutar este contrato. Ya trajeron las estructuras del puente y ahí están ya puestas listas para luego ser puestas sobre los estribos de esta parte del costado de la vía. Pero me dicen acá, me han dado informaciones de que la obra ya está paralizada hace un mes. Ya se fueron todos los obreros de este lugar, se fueron las gentes que trabajan acá. No sabemos las razones por las cuales han dejado abandonada la obra. Allí, sin embargo, pues hay una maquinaria todavía en ese lugar, pero el puente, la estructura como tal, no la han colocado y parece que se va a demorar, como todas las obras de la gobernación de Ruila, que avanzan a paso de tortuga. En la administración pasada, pues se dejaron contratadas y en esta administración avanzan a paso de tortuga las obras públicas. No sabemos cuál sea la razón. Ya llevan 11 meses haciendo este puente, haciendo los estribos acá, las bases. Faltan los estribos de acá, de este lado de la vía, para poder colocar esta estructura, que es la que le va a dar forma al puente para el municipio de Elías. Pero por lo que vemos, esto se sigue dilatando en el tiempo. Desconocemos las razones, pero pues ya sabemos que las obras de la gobernación de Ruila generalmente las dejan lentamente. Y a veces a ellos les gusta dejarlas para cuando se vengan las campañas electorales, como ya el año entrante se viene. Entonces la doctora Flora Perdomo necesita hacer campaña política y se vienen y les queda apenas para que inauguren cuando ya sean vísperas de las elecciones para Congreso. Seguramente eso es lo que están esperando para poder inaugurar este puente. Aquí hay pescadores, hoy aquí en el río Timaná, que están pescando con atarraya. Este es un informe para SBC Noticias de Santiago Villarreal. Hasta pronto.